¡Qué carreras te pegas! Sí, sí, sí. Menudo desastre de conexión, ¿eh? Sí, sí, fue una chapuza. En fin, sigamos con la conexión con Punta Cana de ¿Dónde estás, corazón? ¿Vale? Aureliano, Aurelino. Aureliano. Aurelio Manzano, quiero que lo cambia el word. Cuando pones Aurelio, te pone Aurelino, no sé. Aurelio Manzano... Me la agarras con la mano. Ex, no, antiofes. Ah, santo Dios. Bueno, pues aprovechó que Chelo estaba lejos para meterse un poquito con ella, ¿vale? Supongo que el tipo aprovechó que estaba fallando, pues, para darle caña. Pero ya sabemos cómo es la ley de Murphy. O sea, por lo que sea, Chelo no escuchaba cantizano, pero escuchaba todo lo que decía Aurelio. Aurelio, ¿no? Sí, Aurelio. Aurelio, ¿qué más? Aurelio Manzano. ¡No, no, 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 no! Y la... Total, que la conexión se acabó convirtiendo en una batalla entre Chelo y Aurelio. Y Aurelio, ¿vale? De hecho, yo ahora aquí sacaba una mano y tenía una mano extraterrestre. Y tú dices, santo Dios, yo decía, ahí va, pero no tengo el guante. En fin, poned el vídeo. Con lo cual, en esta entrevista que me parece absolutamente cortesana por parte de Chelo Cortés, y por supuesto entiendo que se la tenían que dar a ella como buena portavoz. Y yo me dedico, soy periodista por encima de todo, y los cortesanos son otra cosa, Aurelio Manzano. Algunos portavoces de La Pantoja, que yo hoy hablaba con alguno de ellos, o con uno de ellos, y me decía, no, La Pantoja no está en la portada, porque Vasari, que es la firma que representa a Genoveva, al enterarse que La Pantoja iba a ser la portada, pagó muchos más millones para tener a Genoveva en la portada. ¡Jaime! 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 ¡Chelo! ¡Chelo! Por favor, Jaime, Jaime, mira, sí. Es que además, yo, de verdad, Aurelio, últimamente, cuando te oigo, no me enfado, no me enfado porque estoy de vacaciones, ¿sabes? Tengo una suerte que hoy no tienes tú, yo estoy aquí en el Caribe. Estás diciendo tal disparate que me gustaría que te informaras antes de hablar, que llames al señor Eduardo Sánchez Junco y le preguntes, oiga, don Eduardo, ¿usted por qué ha puesto a la señora Genoveva en portada grande? Yo he dicho que uno de los portavoces... Escuche una cosa, Aurelio, Aurelio, mira, ¿sabes qué pasa? Que se me va la cobertura. Déjame hablar un segundo. No, no. Yo he dicho, uno de los portavoces de La Pantoja, que se llama, además le voy a poner nombre, se llama Luis Royan, me ha dicho esta tarde que esa era la versión que él tenía. Y he dicho yo que era una versión muy atrevida, querida Chelo. Y antes de que se vaya a la colección, mi querida, voy a pedirte disculpas por haberte llamado cortesana anteriormente, porque lo voy a cambiar, fíjate, chica, lo voy a cambiar y voy a decir, en vez de cortesana tendría que haberte llamado secretaria, secretaria, la que copia, escucha y calla. ¿Qué te parece la frase que don Aurelio le manda? Secretaria, secretaria, la que copia, escucha y calla. ¿Y cuál es el motivo de la pequeña disputa? Pues llamar a doña Chelo, cortesana de Isabel, me parece inapropiado y un poquito descortés. Supongo que a don Aurelio le molesta en demasía que Chelo a doña Isabel siempre rinda pleitesía. ¿Y qué podemos hacer para tratar de calmarlos? Supongo que bastará con evitar el juntarlos. ¿Y si alguna vez se juntan y comienzan otra guerra? Pues cambiamos de canal y evitamos esta mierda. En fin, el otro día en una revista portuguesa... ¡Alguna! ¡Va, va, va! El otro día en una revista portuguesa se publicaban las primeras imágenes de la infanta con esa tercera persona. ¿Vale? Hay todo aquel rumor de que se hayan separado por la tercera persona. Y en una revista portuguesa se publicaban las primeras imágenes de ellos juntos. Total, el tomate las enseñaba en su programa. Mira. Una persona que en su tiempo... Que en su tiempo... ...otteneció al círculo de amistades de la infanta Elena. Tenemos una buena relación. Primeras imágenes de la infanta Elena con su íntimo amigo el jinete portugués, Malta da Costa. Unas imágenes de una infanta distendida, divertida, feliz, con gesto de alegría y relajación. La prensa portuguesa ha publicado unas declaraciones del jinete en el que define así a la infanta. Tenemos una buena relación, de mucha amistad, respeto y consideración. El jinete de 60 años, soltero, caballero y seductor. Conoce a nuestra princesa desde hace más de dos décadas y entre ellos siempre ha habido una estupenda relación. Les une la pasión por la hípica a una pasión que ha forjado una amistad ya duradera. ¿Por qué hemos visto esto? Aquí realmente lo único que han hecho es enseñar las fotos. Tú me preguntarás, ¿por qué hemos visto esto? Pregúntamelo. ¿Por qué hemos visto esto? Pregúntamelo. Porque, vamos, es que divertido. No, 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 pregúntame, ¿por qué hemos visto esto? ¿Por qué hemos visto esto? Muy bien, pues porque poco después de que el tomate diera por buenas estas fotos... El tomate... ¿A qué es desconcertante cuando alguien hace eso? Pues sí. Bueno, pero no pasa nada. Bueno, porque después, poco después de que el tomate diera por buenas estas fotos, Jaime Peña Fiel, el experto en la Casa Real, decía todo lo contrario en Está Pasando. Mira. Jaime Peña Fiel, buenas tardes. Jaime, muy buenas noches, Lucía. Buenas noches, Miquel. Buenas noches, Jaime. Son las ocho. Sí, son las ocho. Pero la pregunta directa es, ¿ese hombre que nosotros estamos viendo y creemos que tú también es la tercera persona? Mira, a mí no me gusta desmentir a ningún periodista o programa. Cada cual dice que tiene sus fuentes, que yo respeto. Pero seréis más allá de lo que yo puedo decir. Nada que ver ni la persona ni el nombre facilitados esta tarde. Con el que presuntamente, y según mi informador, se relaciona con la instantalena. Así de claro. Aquí es la persona que estamos viendo, Manuel Malta de Acosta, que es un jinete portugués, que ha dado clases de equitación a la infanta. No, estuvo en Croacia tampoco. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Lo guay es que Peñafiel coge una frase y se queda en esa. No es difícil escoger con quién te quedas, o sea, con qué versión te quedas. ¿Te quedas con el tomate? ¿Te quedas con Peñafiel? Yo me quedaría con Peñafiel. Claro, porque no es gay. No, porque está en más sitios. Porque está en más sitios. Si Peñafiel fuera gay, también me quedaría con Peñafiel. No para salir, pero quiero decir, para cómo escoger. De hecho, no descarto que cualquier día Peñafiel está en estos sitios que no descarto que se sienta en el plató de A Tres Bandas con Jaime Cantizano. Eso sí que molaría. Ahí Peñafiel ahí llegando. ¿Es aquí? ¿Me siento? ¿Dónde me siento? ¿Te imaginas ahí Peñafiel y Mariñas en el mismo plató? Eso molaría. Por cierto, el viernes Mariñas ya estuvo en el plató de A Tres Bandas. No había estado la última vez que lo vimos, pero ya está otra vez ahí. Y aprovechó... Es para dónde estás, corazón. Perdona, digo A Tres Bandas porque como Jaime tiene tanto, me lío. ¿Vale? No pasa nada. Pues el viernes Mariñas estuvo en el plató de ¿Dónde estás, corazón? Y aprovechó, 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 no es nada. Eso no existe. No, aprovechó para lanzar al aire una pregunta que todos nos hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Sí, hay muchas preguntas que rodean al ser humano, pero esta especialmente es la que yo creo que está en el número uno de las preguntas que todos nos hemos hecho de un tiempo a esta parte, que es ¿cómo se lo ha montado Isabel Pantoja durante todo este tiempo en los momentos que se ponía cachonda? ¡Ángel! Es la pregunta... Ángel, por Dios, hay gente que no se pone cachonda. Mira, no, no, yo lo siento, no, todo el mundo se pone cachondo. Sí, hombre. ¿Y el Papa de Roma también o qué? Por supuesto. ¡Ay, basta ya! El Papa de Roma también, ¿por qué te crees que siempre va de blanco? ¡Ángel! Vale, poner el vídeo donde Mariñas lanza la pregunta. Mira, de verás. ¿De qué está hecha esta mujer? De hielo, de hierro, de madera, de cartón, piedra. Lleva 15 meses, ya casi 16, sin utilizar el vis-a-vis mensual que le permitiría abrazar y tener relaciones con su presunto enamorado. ¿Cómo se lo ha montado estos casi 16 meses sexualmente, digo? ¿A qué recurre? ¿A qué recurre teniendo la posibilidad de ir a la cárcel, estar con él un par de horas, satisfacerlo, desahogarse ella... Y te digo una cosa, aquí está, ¿qué coño nos vende en el hola Isabel Pantoja? Es que está bien, es como que mira. No pasa bien, ahí está bien. Isabel Pantoja, si se caracteriza por algo... ¿Qué pasa? ¿Se masturba? No da puntadas y no... Pues tampoco es eso. ¿Te imaginas que Mariñas tenga razón? Que puede ser. La duda es, ¿en quién piensa mientras lo hace? En realidad, la verdad... Uy, no lo sé, es muy desconcertante. Pero... Ay, no, es que solo pensar es una... Ay, no, 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 la verdadera duda, la duda de verdad no es en quién piensa ella. La duda es, si Isabel Pantoja, o sea, si... O sea, quiero decir, si, uy, si Isabel Pantoja se tocara, se tocara, no, es la manera menos agresiva de decirlo. Si se tocara pensando en ti... Ah, Ángel, ¿por qué ibais a Isabel Pantoja a tocarse pensando en mí? Por Dios, no. Ah, no, no, no creo. No, no creo que Isabel se siente en el sofá. Empieza a ser lo que hicisteis. ¡Guau! No, no creo, no creo. No, no, no. Me refiero a que... No, escúchame, te cuento. Me refiero a que si Isabel lo hace pensando en alguien que no es Julián Muñoz... Que yo espero que sea así, porque ahora mismo Julián Muñoz solo sale en el telediario y tocarte con el telediario es rarísimo. Pero quiero decir, si lo hace pensando en otra persona que no es Julián Muñoz, ¿tú querrías saberlo? ¿Qué eres tú? ¿Te gustaría que te dijera, Isabel, sabes, yo pensando en ti? ¿A que no gustaría? Yo no querría saberlo. Yo creo que no. De todos modos, ese tipo de preguntas ideales para una reportera del programa Gente. Porque son preguntas que hay que hacerlas rápido y pasar por... Y si no tienes respuesta, mejor. No te recreen mucho. Hay una reportera del programa Gente que es una chica capaz de hacer preguntas en tiempo récord. Mira, mira, pero sobre todo, escucha. Mira. Isabel, buenas tardes. Nos ha sorprendido que todavía continúas tu relación con Julián Muñoz. Maite Zaldívar dice que no puede gastar los minutos contigo si los hace... Yo creo que... Yo me la llevaba al pasapalabra, pero ya. Hola, Maite Zaldívar dice que no me puede gastar con contestas. Creo que el próximo paso para algunos reporteros es dejar que les atropelle el coche para caer sobre el capó. Y si caes sobre el capó, te puedes coger a los retrovisores y seguir preguntando hasta que te caigas ahí. Oye, ¿tú crees? Ya, y en una curva de estas muy cerrada, pues ya te va.